Hola mis bellos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Aquí les he preparado este delicioso jugo de mango y sandía. Y miren mis bellos, aquí tenemos la fruta que vamos a usar y tenemos sandía y mango. Miren qué deliciosa se ve la sandía y aquí está el mango que aún no tenemos que pelar todavía. Así es que mi esposo es el que este día les va a preparar el jugo y él les va a hablar un poquito de lo que es los beneficios y propiedades que tienen estas dos frutas. Buenas tardes mi gente bella, ¿cómo están? Todos espero se encuentren gozando de una buena salud y más salud que la vamos a poner a nuestra vida. Miren, ahora vamos a hacer un jugo súper delicioso para fortalecer nuestro cuerpo y vamos a fortalecer nuestra salud, ¿por qué no? Estas dos frutas que tenemos ahora, eso sí me encantan porque las dos frutas son completamente digestivas. Por ejemplo, la sandía los lava el sistema digestivo, pone un sistema digestivo bien saludable y también los ayuda hasta dar sueño. Yo siempre digo, cada vez que comemos frutas, una manzana, un pedazo de sandía, lo que hacemos es una, vamos una vez menos al médico. Y eso es beneficioso, imagínense ir a hacerse nomás el físico, de mucho beneficio. Eso los ayuda también, esta parte, los ayuda por ejemplo también la sandía, los relaja por ejemplo, se da cuenta que a veces por ejemplo uno está estresado en el trabajo o porque no durmió bien también, eso los ayuda. Y otra cosa que es importante que los da también, los relaja, los da muchos sueños si la comemos una, como les decía, una hora antes. Bueno, también para las personas que padecen de ansiedad, ¿por qué? Porque la sandía tiene muchos minerales y beneficios y tiene también ese antioxidante que por ejemplo si el estómago, el estómago está vacío por ejemplo y usted come un pedazo, también uno se siente relajado. Entonces es muy importante. Oye, otra cosa, las personas que padecen de ansiedad también pueden comer esta deliciosa fruta y se van a sentir mejor. Ahora, eso es muy importante. O sea, poco a poco se las van a ir quitando porque eso es algo mental. Algo mental y que uno tiene que arreglarlo con nuestra salud, con nuestra forma de comer y alimentarnos. Así que ya vamos a ir preparando nuestro jugo. Miren, es súper delicioso. Y el mango. El mango es una fruta tan, tan deliciosa que me encanta. ¿Por qué? Porque este mango los ayuda también a perder peso. Por ejemplo, si tenemos que tener un abdomen plano, nosotros lo podemos tener. Simplemente tómeselo una media hora antes de desayunar. O una hora antes. Yo una hora antes lo hago cuando tengo tiempo. Si no tengo mucho tiempo, media hora antes. O me lo llevo ya para el trabajo, me lo llevo listo. También si usted quiere comérselo así en rodajita, se lo puede comer también. Delicioso. Se lo prepara y se lo lleva. Qué rico el mango. Sí, súper delicioso. Por lo que tiene. Sí. Aparte de los beneficios que tiene, estamos haciendo un fresco o un agua fresca o un jugo, como nosotras le llamamos. Estamos tomando un refresco natural sin azúcar. Que es lo que hoy día nosotros tenemos que evitar, son las azúcares. O sea, tomar bebidas con exceso de azúcar, ¿verdad? Muy cierto, sí. Y mire, estas dos frutas completamente maravillosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una combinación perfecta. O sea, eso es lo más delicioso. Y una cosa muy importante, como decía mi esposa, no se atreva a echarle azúcar. Porque desde que usted se atrevió a echarle azúcar, ya usted está dañando su salud. Lo que pasa es que los acostumbramos al azúcar, es el problema. Pero eso no quiere decir que lo vamos a hacer todas las veces. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi café yo lo tomo con miel de abeja. O todo lo voy haciendo con grandes beneficios. Y por eso que le comparto este video. Esto también es magnífico para la piel. Usted es buenísimo para la sonrisa. ¿Se da cuenta cuando uno va avanzando de años? Por ejemplo, si se sonríe, se le hacen las patas de gallo o las patas de gallina, como le quiera llamar uno. Y a eso le ayuda a darle, mire, una solidez. El mango lo que hace es que le pone la piel bien bonita. Porque es riquísima en vitamina A. Muy bueno para las chicas que están embarazadas. Coman mucho mango. Porque eso también ayuda para la buena formación para el bebé. Eso es muy bueno el mango. También nos ayuda para la vista, ¿verdad mi amor? Excelente para la vista, sí. Excelente. Es el número uno porque es rico en vitamina A. Y también para las personas también que, para las personas diabéticas también pueden comer un pedazo de mango. Pueden comer un mango pequeño. No hay ningún problema. Lo que pasa es que el médico no les dice nada porque ellos quieren mantenerlos con químicos. Por eso usted sabe. No quieren perder el trabajo. No quieren perder el trabajo. Bueno, miren qué lindo se ve esos dos colores, mire. Ya ahorita que lo vamos a mezclar ya van a ver cómo le va a quedar esa textura. Y la otra también, los dos, los dos, acuérdense, previenen el cáncer. Es lo que me encanta de estas dos frutas. Previenen el cáncer, muchachos. Pues ¿sabe por qué? Se los digo porque nosotros tenemos que renovar nuestra salud. Es como un árbol cuando usted lo cuida. Un árbol, por ejemplo, de aguacate. Si usted lo cuida, le va a dar aguacate bien bonito. Menos del vaso de agua. Porque recuerden que, como les decía, que la sandilla es prácticamente agua. Es nada más para ayudar a la licuadora. Y como el mango está espesor, allí va a ser una rica combinación. Y así ha quedado este delicioso jugo, miren. Miren qué ricura. Miren, bellos. Y ahora le vamos a poner el hielo, miren, delicioso. Si usted no quiere ponerle hielo, no hay ningún problema. Aquí estamos disfrutando nuestro batido, miren qué delicioso. Miren, aquí está, a ver qué rico. Salud. Salud. Ustedes lo pueden, este, tomar a cualquier hora. Tengan ganas de beberse un jugo. Miren, en vez de tomar algo azucarado de esas que ya se compran azucaradas, yo les recomiendo este. Súper delicioso. Mmm, riquísimo. Acuérdense que tiene grandes beneficios para formar mejor nuestra salud. Y eso nos ayuda a cada uno de nosotros a ser mejores personas. Y disfrutar, tener una sonrisa más bonita. Acuérdense, estamos con las dos frutas que nos ayudan para la piel. Esperamos que les guste nuestro video y será hasta un próximo, si Dios me lo permite. Que Dios los bendiga abundantemente. Cuídense, bendiciones para todos, los queremos mucho. Besitos a todos y nos vemos en un próximo video, primeramente Dios. Bye, bye. Bye, cuídense y cuiden su familia. Hasta luego.